¡Futbolista del Elche Club de Fútbol! ¿Con qué sensación os vais de este empate a cero? Una sensación que al final hemos apretado, los hemos tenido ahí y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande y creo que no sabe a poco el punto pero hay que seguir, seguimos sin encajar aquí en casa y tenemos que hacerlo el punto de este bueno la semana que viene en Granada Se le complica al Betis con el empate pero a vosotros os acercáis también poco a poco a la zona abajo con estos últimos resultados? Bueno, lo que intentamos es sumar el 3 en 3 hoy lo hemos puesto todos, sobre todo quizá en esa jugada que me comentas del final, que creo que es penalti es determinante para nuestros intereses, pero bueno, hay que seguir y como te he dicho antes, hacer bueno el punto la semana que viene en Granada Eso te iba a preguntar, ¿la labor del árbitro en el día de hoy crees que ha podido influir, no solo en ese penalti se han pedido algunas jugadas más? Creo que es difícil la labor que hacen ellos pero sí que a veces es determinante y más lo que nos jugamos en estos momentos Muchas gracias Javi Gracias